Música Como suele suceder una semana después de las hembras, es el turno de los machos, y es así como este sábado 20 de marzo, un selecto conjunto de dozañeros de la arena, tomará parte de los tradicionales 1200 metros del clásico selección de potrillos, con tienda de Grupo 3 y que en rigor se presenta como el primer clásico del 2021 para los potrillos palmeños, y todo esto después de tres meses de comenzada la lucha con el Premio Iniciación a mediados de diciembre del año anterior. Esta es la nómina. Uno, Encanto Veloz, Jaime Medina. Dos, Indio con Gracia con Franco Olivares. Tres, Río de los Ciervos, Joel Albornoz. Cuatro, Fantastic Dubai, Javier Ignacio Guajardo. Cinco, Ywen con Oscar Ulloa. Seis, Sorba, en dupla con Nicolás Ramírez. Siete, Yoliquido, Monta de Rodolfo Dores. Ocho, Gran Corcel, lo conduce Gustavo Aros. Y número nueve, Grandivo, bajo las órdenes de Felipe Enríquez. Y dentro de este grupo destacamos a Grandivo, el hijo de Grandad, y el cual después de un comienzo con altibajos en mil metros, llegando quinto y segundo, comenzó a mejorar mucho a Mender aumenta en distancia, siendo segundo en 1200 metros para en su última carrera precisamente en dicho tiro, y el mismo que enfrentará en esta oportunidad lograr un abultado triunfo con ocho cuerpos y medio de ventaja y marcando excelente crono de 1'12'76, de las mejores marcas registradas dentro del selectivo palmeño durante el primer semestre. Dentro de sus rivales aparece Encanto Veloz, el hijo de Perra Sano, y que debutara en enero cuarto en Club Hippie con mil metros, para de ahí replantearse la ruta de su equipo e ir hasta el Hipódromo Chile, llegando cuarto en 1200 metros, distancia en la que precisamente el 20 de febrero lograra una categórica victoria con 14 cuerpos 3 cuartos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, demostrando gran adaptación no solo a la distancia, sino que también a la arena del Hipódromo Chile, donde buscará ahora su primer clásico. De igual modo destacamos a Río de los Ciervos, un descendiente de Constitution, y el cual apareció de inmediato para quedarse con el triunfo en distancia de 1200 metros. Victoria, que alcanzara 16 días antes de enfrentar este importante grupo 3. En aquella ocasión, logró 8 cuerpos y medio de ventaja y marca de 1-13 fracción, que definitivamente lo muestran como otro de los candidatos para ir en busca del primer clásico del 2021 para los machos palmeños, mientras que Yo Liquido es uno que apareció muy temprano en su campaña con el hijo de Sonoma Van, llegando segundo de Afirma Papá en los tradicionales mil metros del clásico Iniciación en diciembre del 2020, a 3 cuerpos y medio del hijo de Gemologies. No obstante, en su primera actuación, y única por lo demás de este 2021, apareció para enfrentar mil metros, corriendo adelante, ganar con más de dos cuerpos de ventaja y excelente tiempo de 58 segundos, 59 centésimas, que laburan, por qué no, ser el puntero en esta ocasión. Serán los 1200 metros del clásico condicional Grupo 3, Premio Selección de Potrillos. En rigor, el tercer clásico del proceso generacional palmeño, después de las victorias de Afirma Papá en el Premio Iniciación, y lo hecho la semana anterior por la trafa ganando el Selección de Potrancas. El macho que logra la victoria este día sábado, en estos 1200 metros, definitivamente pasará a ser el primer líder de una lucha selectiva, que llegará a su término a fines de junio con el tanteo de potrillos Grupo 1.